Por instrucciones de nuestro gobernador electo, se van a instalar tres comisiones más y un comité técnico, la Comisión de Educación y Trabajo, que estará compuesta por las temáticas de distintas entidades paraestatales sectorizadas que a continuación voy a enunciar. El Colegio de Bachilleros del Estado de Puebla, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, el Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano, el Instituto Estatal de Educación para Adultos, el Instituto de los 14 Institutos Tecnológicos Superiores, la Universidad de la Salud, la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, las dos universidades interserranas del Estado de Puebla, las tres universidades politécnicas, las siete universidades tecnológicas, la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla, el Centro de Reconciliación Laboral del Estado de Puebla, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Esa es la número ocho de las siete que ya se anunciaron la semana pasada. La número nueve es la Comisión de Economía e Infraestructura y las entidades que la integran son la Agencia de Energía del Estado de Puebla, Ciudad Modelo, Fideicomiso Público denominado Banco Estatal de Tierra, el Fideicomiso Público denominado Fondo para el Fortalecimiento de la Microempresa, las Carreteras de Cuota de Puebla, Comisión Estatal del Agro y Saneamiento del Estado de Puebla, Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos y el Fideicomiso Público de la Reserva Territorial Atlizcaya y Quetzalcóatl. Esta es la número nueve. La número diez es la Comisión de Bienestar y Salud y está integrada por las siguientes entidades, el Instituto Poblano de la Juventud, el Instituto Poblano del Deporte, el Fideicomiso Público denominado Comisión Estatal de Viviendo de Puebla, el Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla, los Servicios de Salud del Estado de Puebla, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas. Así también el Comité Técnico de Comunicación e Información. Omití mencionar que a los secretarios técnicos que transmití hace un momento también se está integrando la compañera Delia Clarisa Álvarez Vigurra. Esto es cuanto, señor gobernador, y continuaremos con estos trabajos para una adecuada transición. Gracias. 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 Gracias.